Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se encuentra Karen Valenzuela? ¿Quién habla? Me estoy comunicando de Banco Patagonia. Mi nombre es Cristian Gregorio. No sé si tengo el gusto de hablar con Karen. Me llamaron ayer y les dije que no me interesa nada del banco. Se habían comunicado con usted, Karen. No sé si han podido llegar a contactarle, a comentarle un poco acerca de lo que tenemos a su disposición. Les dije que no me interesa nada del banco. Nada, en lo absoluto. En lo absoluto. A vos te pagan por hablar un tiempo largo, porque te registra la llamada un tiempo largo, yo dejo libre el teléfono y te beneficio. No, claro, en realidad... Pero si no, cortemos porque tengo muchas cosas que hacer. Pero si usted... No quiero nada del banco. Perfecto. No quiero nada de ningún banco. No me interesa nada de ningún banco de este país de mierda que vota a este hijo de mi puta de Macri del orto y que se vaya la puta madre que lo parió. Macri su banco de mierda y toda la gente de mierda que pretende que por un globito de mierda esto va a cambiar. Y no me llamen más porque no quiero nada de ningún banco porque no voy a tener un puto peso partido en medio para que ningún puto banco me dé ningún puto préstamo. Perfecto, Karen.